Solo para transportar carga, no pasajeros aún. Así retomó la empresa Bus Sur el tramo entre Punta Arenas y Puerto Natales, y viceversa, que estuvo paralizado desde el inicio de la emergencia sanitaria. Bueno, después de haber estado casi un mes, un mes de para, es algo importante, porque ya de a poquito se va retomando el trabajo, tanto para nosotros como para los muchachos natal, los muchachos aquí de Punta Arenas, y de a poquito retomando el ritmo para poder empezar a trabajar normalmente. El bus se fue a Puerto Natales con sus espacios de carga completamente ocupados. Cerca de la mitad eran del correo. Comenzamos hoy el servicio de carga solamente con un solo servicio a las 17.15. Esperamos, dependiendo de la demanda que tengamos, implementar más horarios durante la semana, pero eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Por ahora solamente a las 17.15, desde Punta Arenas a Puerto Natales, y a las 10 de Natales a Punta Arenas. Todo tipo de carga, a excepción de lo que sea inflamable, eso no se puede llevar. Bidones de combustible, petróleo, esas cosas no se pueden llevar. Y para apoyar a la comunidad, la empresa decidió transportar gratis encomiendas con productos de primera necesidad, como remedios y alimentos, que vayan dirigidas a personas de la tercera edad. Para coordinar este servicio, hay que escribir al correo que aparece en su pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!